Hola gente, bienvenidos, les habla LordChase44, bienvenidos a la parte 16 o 15, la verdad es que Anisee de Pokémon Latino y en esta ocasión estamos en la entrada del gimnasio de Ciudad Pladera y vamos a enfrentarnos al señor Mananti, creo, especializado en tipo agua así que un tipo planta, un tipo eléctrico les viene de joya, yo acá tengo a mi arma principal que es Gaiden, así que vamos Gaiden primero y comencemos, es un gimnasio que es todo de agua y todo, es como una piscina gigante y yo solamente me voy a mandar como un campeón por todos lados a pelear a ver, un Vivarell muy bien el Vivarell da menos experiencia que un mágica a ver, ahí por acá no se puede, vos boludo, boludo un Whiskash, me cago pero tengo a, depende que no me tire este remoto y lo pulso bien y el balazo no, no mató ah, conchudo esa, y el balazo el arma es, le das bajo la manga de Napoleón si no se compica la mano por acá toca este bien, que tenés vos un Wingull Facilongo a un amigo le salió un Wingull Shiny que en vez de celeste era verde joder, puta se ve emocionado un Wingull de mierda era te voy a sacar de partida de experiencia este huevón de mierda porque desperdicio de experiencia tocamos el botoncito azul a ver a sube este es tipo normal Caduras no es tipo no es tipo agua bueno en esa época es tipo normal ahora es tipo tipo hada ahora sí más Bill 33 y a su Mabel aguantó, mira en vez de atacarme quedan Aquaurus se quieren curar cuando le quieran 10 de vida no más baboso baboso Goldin creo que me alcanzan los Onda Vault guiados flash yes mucha experiencia seeking me pregunto si estará mega seeking próximamente tocamos y ahora por donde es por acá no puedo salir ahí ajá no no, no por acá no se puede ahí otro Wingle sellos Golduck hay Golduck que feo que te sigan acá te me decías algo mejor tocamos y estamos contra man anti frente a frente vamos a recuperar unos PP y vamos a curarnos leche y mumu y befezco ahí está y este tiene un guiados un buis un buisel no un flatzel y un quatsiger de ahí yo soy man anti-destructor mis Pokémon mis Pokémon se han fortalecido en aguas bravas les frotarán caiga lo que les caiga y te hundirán en el cieno la victoria será nuestra zangemos la cuestión de una vez man anti el luchador bueno manda a este hijo de puta te lo voy a hacer mierda porque soy VG y he jodido toma plas y adiós bien me encargué de ese nivel 35 quatsiger cambiamos por Napoleón y su hierbalazo que es porque es para que a eso se lo enseñe ¿no? es tierra-agua tiene que hacerle mucho daño bien bien ay soy bien nivel puto que este es flatzel que este es el más difícil creo que tiene ese movimiento ha sido muy bueno toma aunque creo que vas a aguantar no sé por qué lo presiento nivel 37 ah mierda ay muy bien que grande que sos Biden bien no fue muy difícil si venís bien preparado los gimnasios son una bulbe parece que esta vez he sido yo el que ha perdido de pie aunque ha sido abollador combatir contra ti toma te lo has ganado medalla ciénaga yes de nuevo con esta medalla puedes usar la máquina oculta surf fuera de los combates te la regalo en el conocimiento de lo bien que diriges a tu equipo te metes 55 creo que es almuera si causa doble de daño lo saqué ah bueno yo lo tengo con el empolio almuera listo ya tenemos la quinta es creo que si a ver si la quinta la tengo un poco sucia la medalla a villa dale ahí esta elucienta tengo bien oh dios otra vez este pesado eh hola has conseguido la medalla de este gimnasio eh que te dije siendo mandante digo el maestro es una alucine a que si pero que es este jaleo ah si si sois vosotros dos hola maestro oye chaval conozco tu padre no lo niego pero no me acuerdo haberte aceptado nunca como pendiz vamos que no además vosotros dos no me necesitáis podes haceros más fuerte sin que yo enseñe nada eso no me importa le he elegido como maestro está decidido pero eso ahora no importa se está cociendo algo gordo cocinando algo gordo algo gordo hay alguien del equipo galaxia delante de la puerta del observatorio ha dicho no se quede una bomba que nadie toca hacia la pladera y sale impune de eso me encargo yo una bomba tiene que alcaeda eh maestro espere ah que carajo pasa eh que pasa que yo no cuento yo también estoy aquí bueno donde está ese boom jo la he liado parda eh tú que es lo que has hecho que he hecho bueno técnicamente no he sido yo el paquete que llegó era una bomba la bomba galáctica para más señas a mi me dijeron que pulsara el botón y eso dice plip así que no se me olvide hay que informar de los resultados de las pruebas chau esa máscara es ridícula vejestorio el gran pantano tiene un valor incalculable eh ni se oscura seguirme y no dejéis entrar a nadie más lo tendréis creado si quedara algún cachito la bomba oye el 8 de 64 sigue tú ese canalla yo me quedo como ha dicho el maestro tengo que evitar que entre nadie más no dejes que ese malandín se escape ah bueno vamos a perseguirlo entonces acá estás hay que seguirlo hay dale jala boludece seguimos seguimos vamos a la bici turbo vamos oh handsomeno los hola compinche ese paquete que trajo el equipo galaxia es preocupante por eso estoy aquí que que dices que era una bomba y que se ha producido una explosión y no pelotudos y una bomba era en el gran pantano además se está siguiendo un hombre con un vehículo peinado de ordinal y con un traje estrafalario dicho de otra forma es del equipo galaxia no 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 como se me ha pasado por alto ah cansome esta vez has cometido el error del cigio el hombre que has visto huyendo era el portador de la bomba ah esto no queda así alto alto digo vamos ah si eres tú mi compinche si ahora estoy en este hotel estoy interrogando a la gente para ver si han visto algún sospechoso me gustaría que me llorara empezar a investigar si es tan amable puede que el sospechoso se haya escaullido sin que nadie lo advirtiera hay que buscar a ese boludo donde está acá está dale vas a pelear o no dale boludo ahora ahora vamos a pelear al fin crack 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 goon bah eso solo tenías ahí se va el boludo ahí está cintia eh que de tiempo sin verte que tal vas con las poker heads he venido a estudiar la historia del lago pero por lo visto no dejan pasar a nadie sabes tú algo sobre el lago dicen que hay una isla justo en medio y que en ella habita un pokemon espejismo según las legendas nadie debe adentrarse en su morada ahí es verdad tenía que hablar contigo de otra cosa el orce 44 a dónde ha ido ese soquete del equipo galaxia como tienes una hermana mayor ah que no lo es vale vale esa explosión de cantando no ha sido nada serio el señor magnate me ha pedido que te lo dijera pero el equipo galaxia es caray se han descontrolado no la próxima vez que los vea les daré una lección que no olvidarán nos vemos es amigo tiene más energía que paciencia eso está claro bueno volviendo a lo que te quería decir hace momento has visto el grupo de side dock de la bruta 210 si era la escopeta que no tenía a mano si exacto junto al café de la bruta 210 había un grupo de side dock todos sosteniéndose la cabeza con sus manos alas bueno el caso es que tengo una medicina que podrias ayudarles como estás trabajando en la pocket supuse que podía interesarte la poción secreta está ok bien ya con este con esto que nos dio que es la poción secreta de yotto de orquídea podemos sacar a los side que están molestando ahí en la duta 210 y podemos avanzar y ahora voy a dejar por finalizar el capítulo acá y no sé si en el próximo capítulo o ya vamos por esa ruta 210 o vamos a completar la ruta 212 que es opcional pero las quiero hacer porque hay cosas útiles para conseguir y más pokeones para conseguir así que vamos a hacer eso capaz así que por ahora vamos a finalizar este capítulo y espero que les haya gustado ya saben like favoritos comentarios y nada muchas gracias a todos les hablo LordChice el 44 hasta luego